¡Buenos días! ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo les fue? Estamos con unos cielos bastante intensos, pero primero que nada, y antes que todo, quiero mandarle un fuerte abrazo gigante y feliz cumpleaños a Natalia, mi hermana, quien amo tanto, y bueno, que hoy cumple años. O sea que de mi parte y de todo el equipo, un feliz cumpleaños Nati, que estés muy pero muy bien. Una de las pisianas, ahora empieza, están todas, una atrás de la otra. Natalia, cerrando en este caso el mes de febrero, porque este mes cierra hoy. Carolina, Emma y Alejandra, están todas una atrás de la otra. O sea que primero que nada, felicidades Natalia, feliz cumpleaños, que estés muy pero muy bien, te amo mucho, y bueno, eso, te amo. La luna, hoy en acuario, la luna en acuario, a los 10 grados, 26 minutos, la luna encontrándose con Mercurio en el correr del día y con Saturno, y bueno, un poco 25 grados está Marte y está Venus, y a los 27 grados está Plutón. Un poco lo que venía diciendo la semana pasada, esta semana viene más o menos igual, saber un poco que la violencia, el estado complicado, las sensaciones de, como de abuso, eso es lo que vamos a sentir, ¿no? Como continuamente como que al otro le importo poco, ¿no? Y esa sensación la vamos a tener todos estos días, y lo ideal es, bueno, frente a una sensación de que siento que el otro me está atacando, lo ideal es como, bueno, bajo, trato de estar más tranquilo, y bueno, y en la medida que baje y intento estar más tranquilo, los días van a ir pasando. Se genera un trígono lindo entre tierra al día de hoy, que favorece a todos los signos de tierra, aquellos que tienen luna en tierra o ascendente en tierra. Tauro, Virgo, Capricornio son los signos de tierra. El Sol está muy cerquita de Júpiter, o sea que la energía pisiana está al máximo, saberla aprovechar para lo que la debemos aprovechar. Y para Aries hoy, esta es una luna de independencia, una luna que te invita a estar libre, a sentirte diferente. Y tu carta, me encanta tu carta, Cuatro de Oros, y el Cuatro de Oros está diciendo gran estabilidad, concreción, momento donde uno siente que puede hacer algo más, sobre todo genera una sensación de estoy firme, estoy estable, estoy acá, nada se mueve, todo es inamovible. O sea que muy buena carta para el día de hoy. Tauro, excelente, luna de Siones, la luna del éxito. También claro que te ves afectado por la conjunción de Marte-Venus con Plutón. Eso genera como un sub y baja en tus emociones, ¿no? Tanto para Tauro como para Libra va a pasar lo mismo. Esa sensación de que estoy como, oh, que estoy contento, estoy feliz, que me pasa, no, 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 no. Esa sensación la vamos a compartir Tauro y Libra por esa conjunción que hay, ¿no? Y Aries y Escorpio. Entonces lo que te pido es que trates de disfrutar lo que sucede lo mejor que podés. Tu carta es el sumo sacerdote y el sumo sacerdote te está diciendo que el mejor consejero sos vos mismo. Que vos tenés el conocimiento y manejás la realidad de una manera tan fluida que te permite, te permite muchas veces, estar siendo como el responsable de lo que te rodea, ¿no? Estar siendo como esa sensación de yo estoy manejando esto, ¿no? No es como que me siento desestabilizado, no, yo estoy manejando esto y esto que estoy manejando lo estoy manejando de una manera apropiada. Géminis, es el momento del avance profesional, es una muy buena luna, no solo la luna, sino también Mercurio. Te podrás ver un poco exigido, pero venís bien. Y tu carta es el diablo, momento de conectar con lo económico. Empiezan a resurgir asuntos económicos que te hacen bien, ¿no? Como esa sensación de, bueno, por acá voy bien, esto está mejor. La carta del diablo siempre nos genera a todos esa sensación de estabilidad económica, pero también de apego a algunas cosas. Es probable que tengas la posibilidad de solucionar algo que tenga que ver con tu vida profesional. Además es plata, léete de los 22 escalones, el capítulo 16. Cáncer, es el momento de la transformación, la gran transformación. Estás en un periodo de gran transformación en tu vida y tu carta es la luna. La luna es un arcano mayor que habla de algo oculto, pero también de inseguridades. Compuntualmente con esta lunación, la luna está hablando más de algún miedo, ¿no? De alguna sensación de miedo, de alguna cosa que no la sepas manejar. Puede haber alguna cosita a tu alrededor que no esté tan clara como vos creías. Y bueno, hay como una inestabilidad que viene más que nada de la vida emocional. Vamos con Leo. Es la luna enfrente, afectando tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Todo aparenta que va muy bien. Y tu carta, bien, muy bien, Leo. Leo, el 10 de oros, concreción en la asociación y concreción en la relación. Todo lo que tiene que ver con los otros te va muy bien. El encuentro con los otros, el habilitar determinadas cosas para los demás, eso te va llevando como por buen camino y creo que podés ir como fluyendo. Todo viene muy bien. Vamos entonces ahora con Virgo. Este es el momento del cuidado personal, ¿no? Del cuidado personal, del decir que no, del delegar, de postergar, de respetar tu físico. A veces estamos muy cansados y seguimos exigiéndonos como que si todo estuviera bien y a veces las cosas no están bien. Entonces, bueno, darte tu tiempo. Tu carta es el haz de bastos y el haz de bastos habla de un emprendimiento. El emprender, el avanzar, el ir para adelante, el tener como la energía necesaria para poder como reengancharte a lo que vos necesitás o lo que vos querés. O sea que venís como, venís bien. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra. Es una luna súper romántica, no solo a la luna como te dije. Está Mercurio, está Saturno, todo parece muy bueno. Los hijos te dan placer y todo lo que te enamora también. Tu carta es la reina de oros. Una reina de oros que es una carta positiva, que habla de creatividad, que habla de desarrollo, que también habla de esa sensación de sentirte rico, como de rico, de próspero. De que todo no solo está en la salud, sino en el trabajo, en el entorno. Hay cosas buenas que fluyen y todo aparece o todo aparenta estar perfecto. Vamos con Scorpio. La casa hoy es lo más importante. Lo territorial, Scorpio. Sos uno también de los que se ve muy involucrado en esta conjunción planetaria de estos días, porque tus dos regentes se encuentran, los dos regentes se encuentran en Capricornio. Scorpio está con una gran transformación, prestando atención sobre todo. Y el cinco de bastos dice que luches por lo que querés. No hay sueños que puedan quedar atrás. No existen. No hay sueños que se puedan quedar atrás. Todo se puede lograr siempre. Pero tengo que planificarlo. Tengo que ordenarme. Tengo que saber por dónde voy. Tengo que darme cuenta, ¿no? Cuál es el camino. Eso es fundamental. Vamos entonces ahora con Sagitario. Momento de comunicar, de vender, de negociar. Muy buen momento para hacer un viaje. Y tu carta es la carta de la justicia, que está hablando de poner las cosas en orden. Algún papelito capaz, Sagitario. Alguna cosita, alguna documentación. Algo que te asegure que todo está en orden. O sea, que si hay alguna cuenta para pagar, siempre digo esto, ¿no? De repente puedo tener dinero o no para pagar las cuentas. Pero siempre voy, doy la cara, ¿no? No puedo en este momento. Lo voy a hacer más adelante. Las cuentas que nos pagamos son como cuerditas que nos tiran para atrás. Y siempre estamos sintiendo que hay algo que no está bien. Entonces, bueno, paga tus cuentas en la medida de lo que te sea posible y seguí avanzando. Capricornio hoy es tu día del dinero. Del dinero y la seguridad económica. Y tu carta es el 9 de espadas, que habla de preocupaciones. Momentos donde podés llegar a estar un poco ansioso o un poco ansioso de más, ¿no? Esa sensación de ansiedad y de preocupación que te puede llevar a pensar, bueno, tal vez esto puede ser así o no. Bueno, presta atención. Tómate las cosas con calma. Que todo aparenta irse como encaminando o mejorando. Vamos con Acuario. La Luna te está visitando. Acuario, Mercurio, Saturno. Los tres planetas visitándote, dándote una energía maravillosa. O sea que disfruta de esta lunación. Y el 3 de espadas está diciendo que es un momento para cuidarse. Es un momento donde debo tener cuidado de las oportunidades que aparecen. No cuidado de protección. Es como tengo que estar alerta. Tengo que estar expectante. Tengo que tratar de estar como aquí y ahora en esta realidad. Pero además estar como expectante para ver cómo me siento, qué es lo que pasa, qué es lo que aparece. Porque en el 3 de espadas siempre hay algo que va a surgir o algo que va a aparecer. Y eso hace que uno se sienta mucho mejor. Vamos entonces ahora con Pisces. Momento de transformarte, de reciclarte, de cambiar. De dejar ir, de soltar. Una luna de introspección. Y tu carta es el mago. La carta del mago siempre nos está diciendo que tenés todas las posibilidades de hacer lo que tú sientas o lo que tú quieras. Todas las herramientas a tu favor. Capítulo segundo de los 22 escalones. Es como tengo todo para hacer. Todo está bien. No habría nada que me impida estar bien. O sea que manejate y vas a ver que las cosas pueden todas estar perfectas para vos. Porque no habría nada que te dé un inconveniente. Es imposible de tener algún inconveniente en este momento. O sea que disfruta lo que sucede y disfrutalo al máximo. 094-027-992 es nuestro teléfono. Estamos con el módulo 1 de Tarot en unos días. Si querés, toda la información está en ese celular. Recordá mandarnos tu nombre. Nosotros te agendamos. Así podés ver siempre las historias de WhatsApp. Y así te mantenés informado de todo. Nos vemos en la tarde. Que pases muy, pero muy bien. Gracias. Gracias.